Hola, ¿qué tal? Yo soy Laura Vargas, soy ProMaster Organic Nail. El diseño que vamos a grabar hoy se llama Sober. Una vez que nosotros tenemos aquí nuestra uña plástica, vamos a hacer un corte para hacerla más pequeña y poder trabajar una técnica de reversa sobre la forma para escultura. Y también para que ustedes vean la versatilidad de las uñas plásticas de la ProHand. Aquí ya tenemos nosotros este tamaño. Ahora voy a preparar la uña plástica simulando que es una uña natural. Vamos a retirar el brillo completamente. Pueden hacerlo con su máquina pulidora, no olvidando que tienen que utilizar lo que es la punta de barril. Con un abrasivo muy ligero de 180, simulando que es una uña natural. Vamos nosotros ahora a retirar el polvo. Y también como lo hacemos en la uña natural, con Synergy White, una gasita empapada, ya queda lista para empezar a trabajar nuestra técnica. Dos capas de Protein Bond será necesario aplicar antes de colocar nuestra forma o pueden ustedes hacerlo una vez que colocaron la forma. En esta ocasión voy a hacer las dos aplicaciones de base antes de aplicar nuestra forma para escultura. Voy a tomar mi nueva forma Perfect Form. Voy a retirarla del papel encerado. En esta ocasión ya vamos a poder colocar de manera recta lo que es la luneta, ya que ya no trae una línea punteada en donde la estructura se podía partir. Ahora podemos confiar en ponerla en línea recta para que quede una estructura mucho más rígida en la parte central y marcar la curva C de mejor manera. Coloco la forma, esta es otra, esta es una manera de hacerlo. Vamos a presionar. Lo primero que voy a hacer es unir las cejas y después presionamos hacia adelante según la forma que nosotros vayamos a querer como resultado. Voy a presionar la pestaña superior para que puedan ver cómo nos quedan. Ustedes pueden hacer un corte en la parte baja o dejarlo de esta misma manera. Voy a tomar el color pétal de la colección Bride para hacer nuestra técnica de reversa. Ahora, fíjense bien, siempre lo hemos hecho de una perla, de dos o inclusive trabajando tres zonas. Empiezo con mi primera perla. Voy a colocarla en la parte central. Limpio mi pincel. Vamos a presionar y vamos a darle forma para hacerla mucho más angosta. El área de los laterales es un tamaño bastante estético, pero lo único que quiero yo lograr es hacer mucho más larga la parte central. Presionamos y volvemos a marcar. Cuidando perfectamente la cantidad de humedad, porque si se dan cuenta, aquí tarda un poquito más en dar forma, porque aplicamos mucho mayor cantidad de monómero. Ya que le di la forma, fíjense bien cómo estoy dirigiéndome hacia la línea central de lo que es mi perfect form. Ahora voy a colocar una perla mucho más grande y la voy a unir y así hasta terminar lo que es toda la técnica de reversa. Ahora vamos a hacer la aplicación utilizando el Acrílico Ultra White Extra Dry. Vamos a comenzar a hacer una aplicación comenzando por la línea de sonrisa del lado izquierdo. Una pequeña perla. Voy a esperar a que tome un poquito de más consistencia y evitar que se derrame el producto desde la parte central hacia las anclas de tensión para marcar lo mejor posible desde la sonrisa hasta las anclas de tensión. Es muy importante nosotros cuidar lo que son los lineamientos y en este caso haremos la uña recta. Estoy presionando con el pincel y jalamos perfectamente para que miren lo que es el ancla de tensión quede mucho más marcadita. Ahora voy a tomar el color Poem de la colección Romance. Es un gris metálico oscuro con pequeños destellos plateados que coloquialmente le llamamos como un color rata. Tomo la misma perla y ahora voy a completar la línea de sonrisa cuidando perfectamente que los dos lineamientos coincidan en las anclas de tensión. Es muy importante que ustedes no ajusten el acrílico con la punta de su pincel sino con los laterales y presiónenlo con el cuerpo hacia la técnica reversa para que también se adhiera. En muchas ocasiones quedan espacios en blanco y vacíos sin producto por lo que podemos tener algún problema de desprendimiento o que se pueda romper la uña. Voy a tomar un poquito más de producto de color Poem y voy a colocarlo en la parte baja de la uña de una forma asimétrica para darle un contraste precisamente a las formas y también que el color existe en la parte de la punta. Cuando hacemos el set completo vamos a mover todos los colores. Ahora voy a utilizar gota de arte chocolate con tres gotas de color azul y doce gotas de color chocolate utilizando el acrílico cristal puede ser de secado rápido o secado normal. Ok, aquí tengo el color de gota y aquí va a estar el acrílico cristal. Con otro pincel yo voy a trabajar con el número 6 Acrylic W y voy a tomar una pequeña perlita. Voy a colocarlo en esta parte y después para darle un matiz también vamos a utilizar el mismo color de gota pero con acrílico ultra white. Ustedes pueden elegir donde quieren la transparencia o donde quieren el color mucho más mate. Fíjense como la gota de arte nos puede ayudar también a utilizarla con colores mate. Estoy tomándole y me da un gris diferente a los que hemos aplicado. En esta ocasión voy a completar una de las áreas y vamos a presionar ahora voy a completar la punta que vean como los matices del color gris pueden hacer ustedes un sinfín de colores tomando tonalidades o gamas diferentes. Nuevamente la gota de arte con un poquito de acrílico cristal y aplicaré sobre el blanco para que se vea inclusive otro color. Así nada más. Si se dan cuenta son figuras abstractas asimétricas de la manera en como yo estoy aplicando el color. Vamos a esperar a que seque para poder hacer nuestros pequeños trazos utilizando nuestro Nail Art Pen ahora voy a adherir dos confetis traslúcidos con acrílico cristal en diferente lugar para darle un contraste de brillo. una vez que secó nuestra base vamos a trabajar con nuestro Nail Art Pen en color negro es importante que nuestra brochita esté completamente delgada y que retiremos la mayoría de los excesos de pintura para poder hacer los trazos de la mejor manera. Empezaré la parte superior haciendo el primer trazo y vamos aquí a unir las líneas y ustedes pueden elegir el tipo de trazo ahora vamos de afuera hacia adentro para aquí en la unión ahora en el gris y así sucesivamente vamos a ir haciendo diferentes tipos de trazos simétricos y asimétricos cuando marquemos líneas es importante hacerlo lo más delgado que se pueda probablemente ustedes aquí en pantalla se pueda apreciar que se ve más grueso has unido los colores unos más gruesos y otros más delgados nuevamente el negro para hacer la división más gruesa fíjense bien si algo notaron la gota de arte ya se ve mucho más chocolate cuando nosotros la aplicamos se veía muy gris se veía oscura es necesario que ustedes aprendan a hacer sus mezclas cuando ya están secas anotar el número de gotas que ustedes aplicaron para que nos dé un excelente resultado ahora voy a utilizar el nele arpen blanco y voy a seguir haciendo diferentes trazos ahora ya que hicimos algunos trazos vamos a encapsular con acrílico cristal tomen en cuenta que esto es un concepto no quiere decir que una uña tenga que ser igual a la otra pero si sin perder la armonía y el concepto del que estamos buscando voy a empezar a encapsular empezando por una perla en la línea de tensión vamos a ir ajustando el acrílico para formar la estructura sin llevar el acrílico más que al lugar donde lo necesitamos voy a colocar una perla pequeña la voy a unir con la aplicación anterior y ahora si seguimos con el encapsulado en la parte de la punta otra nueva perla presionamos y vamos a unir y así sucesivamente hasta que terminemos de encapsular toda la punta una vez que secó vamos a retirar nuestra perfect form bajando primero de la punta y después abriendo las pestañas superiores para evitar que lastime vean aquí como se ve el concepto muy acentuado desde que antes que limemos es importante que la aplicación sea uniforme para evitar que haya burbujas por la mala aplicación voy a tomar mi lima cebra profesional de grano 100 y vamos a limar laterales frente y después superficie vamos a cuadrar la punta y ahora si le damos forma a toda la estructura una vez que le dimos la forma la estructura vamos a pulir perfectamente es conveniente que siempre que apliquemos gotas de arte para que pueda dar el mejor resultado de la transparencia la cristalinidad en el momento de aplicar el gel es importante que quede bien pulido para evitar que se vean los rayones un pulguito no olviden las puntas y la parte baja aunque ya lo hayan limado es importante el terminado retiramos el exceso de polvo y vamos a limpiar con una gasita empapada con synergy white por último vamos a hacer un trazo en la parte superior utilizando otro color de gris con la mezcla de nail art pen blanco con nail art pen voy a hacer para atrás un poquito para que primero voy a colocar un poquito de color blanco muy poquito de color negro y voy a tomar la brochita del color más oscuro vamos a mezclar para poder lograr hacer un gris y es otra opción del uso que nosotros podemos darle a nuestro nail art pen fíjense bien voy a tomar una pequeña cantidad hago el primer trazo lo unimos y con unas pequeñas líneas vamos a hacer el otro trazo ustedes pueden elegir la dirección de cada una de las líneas pero siempre es importante que las hagamos lo más delgado para que se vean mejor lo que es en un costado de la punta para darle un poquito de luz y ahora de abajo hacia arriba que quede completamente delgada y en un solo trazo ahora voy a meterlo al color negro no importando que hayamos hecho la mezcla ya que el color negro ni se va a manchar con el puro color negro matizaré las líneas las mismas líneas que hice en la parte superior muy delgadito también hasta que se desvanezca el otro igual hasta que se desvanezca y otro en la punta muy delgadito en algunas líneas para darle brillo a la punta hacemos el último punteado sobre el mismo color gris en puntos muy pequeños y siempre es importante que hagamos la misma separación entre un punto y otro para que se pueda ver una dirección y movimiento ahora si vamos a esperar a que seque para aplicar nuestro gel finish una vez que secó vamos a aplicar protein bond como lo hiciéramos en nuestra uña natural no olviden que es parte importante que aunque estemos trabajando en proján siempre hacer los pasos que nos exige la técnica aplicamos nuestro finish gel empezando de la parte del centro hacia la punta para los laterales cubriendo perfectamente evitando derrames para que no se escurra no olviden sellar la punta laterales metemos a curar por dos minutos en nuestra lámpara organic mail la vez transcurrido el tiempo sacamos de la lámpara ya está completamente seco vamos a aplicar nuestro aceite yo sé que en esta ocasión no vamos a hidratar nuestra proján pero es importante que no lo olviden así queda ya terminado nuestro diseño el tiempo la punta el tiempo encima la punta lo que la punta la punta la punta Gracias.